A pocas horas de tener a su cargo a la policía de la provincia, la ministra de justicia Graciela Chayet tuvo un cruce de palabras con empleados del ministerio y de la dirección de violencia familiar agremiados en el CED, que protestaban en Olmos y Alvear. La ministra quiso pasar con su auto, interrumpieron el paso y a poco de irse volvió tratando nuevamente de pasar. Y lamentablemente eligió a la ministra de seguridad por 71 horas, querer pasar, sumado a otras amenazas que no ha venido haciendo a los compañeros, diciéndonos que nos van a meter presos. Entonces, esa es la reacción de la gente ante el reclamo nuestro. Y esta ministra, en lugar de aceptar nuestra protesta, además de amenazarnos de meternos presos a todos y desalojarnos, ahora también nos tira el auto encima. O sea, digo, ese es el ministro que hoy está puesta por 72 horas. Minutos más tarde, una vez adentro del ministerio, le prohibió el paso a los trabajadores que estaban protestando y ordenó cerrar las puertas. Estamos en un horario de trabajo, el horario nuestro de trabajo es hasta las 20 horas. No podemos ingresar a trabajar, estamos de paro, pero es nuestro lugar de trabajo. Y impidieron desde el momento que se terminó la medida de fuerza, que se vio clara en las imágenes, que la ministra nos tiró el auto encima en algún momento. Cuando llegamos, cierra la puerta, deja a la gente que estaba trabajando hasta las 2 de la tarde, las deja adentro, encerradas, detrás de un portón de rejas, y aprovechando en un momento que no estamos ninguno de los delegados, baja la propia ministra con amenazas, dejando claro que los que se han excedido en la protesta somos nosotros y no ellos los que justamente están coartando las medidas que estamos tomando como trabajadores.